Hola a todos, en el vídeo de hoy que ya calculo que subiré después de todos los monstruitos de Halloween lo que quiero hacer como veis en el título es hablaros de productos de caracterización un poco todos los productos que yo he ido utilizando en todos estos maquillajes y hacer así como un repaso general para que pues subirá el miércoles antes de Halloween por lo que pues bueno que sea un poco un resumen de los productos por si se os ha escapado algo o por si en el último momento os puedo dar alguna última pauta o algún último recordatorio de algún producto o bueno es un poco como os digo un resumen de lo que yo he utilizado y algún consejillo que vaya surgiendo sobre la marcha bueno voy a empezar con las carnes artificiales que yo creo que es uno de los productos más fáciles de conseguir y que además es más versátil a la hora de trabajar con él se pueden hacer muchas cosas yo tengo varias aquí para enseñaros voy a empezar con la Dermogun para que veáis yo esta en su día la compré en el corte inglés ahí veis 10 euros que yo creo que las hay más baratas en otros sitios la Dermogun es de la marca Laucrom que creo que también la podéis conseguir por ejemplo en Lovell, en Mazuelas en tiendas que tengan así productos profesionales pero ya veis que en el corte inglés también el corte inglés tiene como un apartado de maquillaje de fantasía y la firma que trabajan es Laucrom así que también la podéis encontrar lo digo porque muchas que bebéis no sois de Madrid y os cuesta un montón encontrarlo y si sois fuera de España de fuera de España ebay buscarlo todo por ebay siempre porque al final es lo más fácil para conseguir productos bueno pues la Dermogun es como la carne más básica es con la que se suele aprender en academias porque es la más baratita normalmente tiene este aspecto es bastante clarita de color y esta por ejemplo esos surcos que veis pues a lo mejor es de que he modelado unos cuernos que lo he cogido directamente se modela bastante fácil es una carne que se pega un poquito a las manos entonces bueno pues paciencia en ningún momento la suavicéis con crema porque si no ya no vais a poder recuperar la posibilidad de modelarla pero bueno podéis modelar como os digo un cuerno en la caja de información os voy a dejar la carpeta digamos la lista de reproducción de mis maquillajes de caracterización y ahí vais a poder ver como hice unos cuernos con carne artificial y con látex entonces os hablo un poco así genérico porque realmente ya está como todo grabado y todo dicho y visto entonces se supone entonces os comento que es bastante pegajosa porque bueno es un poco así dificililla de trabajar pero después se adhiere bastante bien a la piel siempre recomiendo antes de que vayáis a poner unos cuernos de carne unos pómulos para hacer una calavera o un zombie lo que sea que se os ocurra utilizar el pegamento mastic que no sé dónde lo he puesto que lo tengo un poco guardipacer porque desapareció mi mastic bueno así de repente desapareció pues el mastic es el pegamento digamos cosmético protésico cosmético pues os lo aplicáis en la zona que vayáis a hacer imaginaos que aquí os vais a poner un super pómulo para sacar hacia afuera y luego para hacer un zombie o un cadáver pues lo aplicáis lo activáis con el dedo hasta que veáis que se os empieza a quedar pegado el dedo y después cogéis algodón lo partís y simplemente lo depositáis y vais dejando las hebras que se queden ahí los pelillos que no se quede todo el algodón blanco sino que se queden como los pelillos eso va a hacer que cuando apliquéis encima la prótesis de carne artificial prótesis lo más fácil del mundo coger una cantidad y hacerla un churro y cuando tengáis el churro eso es lo que ponéis y luego ya modeláis con los dedos para que os dé esa forma de pómulo lo que hace ese algodón es que adhiere mejor la carne artificial porque si la ponéis directamente sobre la piel pues bueno puede que al estirar los bordecitos los bordes queden pegados pero lo que es el centro de la prótesis se quede ahí un poco como en el aire entonces la recomendación es que hagáis eso que pongáis el mastic lo activéis pongáis el algodón las hebras y después ya encima la prótesis una vez tengáis más o menos ya hecha la forma que os gusta mi truquillo que es bueno es algo que realmente he descubierto con el paso del tiempo que a mí me funciona es que cojo una crema que pues bueno que no utilice mucho o una nivea o algo así me doy un poquito en las manos nada que se me queden bien hidratadas y modelo toda la prótesis de tal manera que me va a quedar como más brillante y no se me va a quedar pegajosa porque la carne artificial es pegajosa y una vez he hecho eso tenemos dos opciones o lo cubrimos con látex para que se quede todavía más fijado o sea si la prótesis ocupa esto pues con el látex ocupamos bastante más de esa manera que se quede ahí como un parchecito para que no se nos caiga la prótesis o directamente cogemos un polvo traslúcido con una borla y le damos y eso ya nos va a dar como el aspecto del resto de nuestra piel otro truco que podéis hacer con la carne artificial es mezclarla con un poco de maquillaje generalmente maquillaje compacto funciona mejor como más fácil de trabajar yo utilizo las barras de pan stick de stage line entonces nada simplemente cogeríais un poquito de la barra con espátula y lo mezcláis bien en la mano con la carne hasta que coja tono de esa manera después va a ser también más fácil maquillarlo todo depende un poco de como vayáis a maquillar si va a ser en el tono de vuestra piel pues quizás sí que os venga bien mezclarlo con base de maquillaje si va a ser un monstruo verde pues dejarlo como está y luego maquilláis de verde encima bueno pues como os digo esta es la carne digamos más común la de la Ucrom y todo lo que os he explicado es válido para todas las carnes que os voy a enseñar ahora más o menos tengo también esta de Grimas que yo esto lo compro si no ha cambiado de nombre que hace mucho que no voy en M Makeup que está en los bajos de Arguelles de la calle Gastambide son estupendos Maite y Santi ¿Santi? sí Santiago Lasso es que hace mucho que no les veo pero son súper agradables y yo he comprado allí todo lo que tengo de Grimas y son geniales la verdad que echo de menos aquellos tiempos en los que compraba maquillaje de este tipo y trabajaba con ello bueno esta carne es sobre todo a mí me gusta sobre todo para el tapado de cejas sabéis que con la carne también se hace tapado de cejas no me ha dado tiempo este Halloween a haceros un vídeo demostrativo de cómo se hace un tapado de cejas ay madre mía como me voy a poner el cuello perdón por la interrupción me voy a poner un pañuelo porque estoy tomando medicamentos que me salen ronchas y es un poco desagradable así que me pongo unos mostachos y nos alegramos un poco la vida y os sigo contando bueno como os decía no me ha dado tiempo a grabar un vídeo de tapado de cejas pero lo haré más adelante porque mi idea es poder seguir haciendo un poco vídeos de caracterización durante todo el año así me lo quiero plantear entonces sabéis que para el tapado por lo que habéis visto un poco en los vídeos y por la información que os he dejado en la caja de información de todos los vídeos con el mastic y con carne artificial se hace el tapado de cejas entonces esta carne es especialmente dura no es tan pegajosa como las otras es súper dura entonces esta en especial me gusta para el tapado de cejas así a grandes rasgos la podéis utilizar como el resto de las carnes para todo lo que queráis pero es tan 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 dura que a mí especialmente me gusta para el tapado de cejas después tenemos la de la marca Ben Nye que bueno a mí me encanta esta marca como productos de caracterización y fantasía es una pasada yo creo que es de las mejores carnes artificiales también es la que más me gusta también son un poquito más caras tenéis varios tonos estas ya vienen en tono de piel y hay varios tonos hasta digamos para piel mulata o de negros viene ya tintada entonces está muy bien porque nos ahorra ahí el trabajo bueno sabéis que la tengo fatal hay un montón de tamaños también por ebay las podéis encontrar Ben Nye la verdad es que no sé aquí en España donde se vende yo siempre lo he comprado o por internet o en Londres cuando he ido a Londres entonces pues como os comento me gusta mucho también para prótesis y para tapado de cejas también porque es un poquito más dura que la de la Ucrom digamos que la de la Ucrom es la más blandita que hay que es más tipo plastilina y la podéis utilizar pues eso para prótesis y cosas así sobre todo si estáis empezando no os compréis carnes muy caras porque a lo mejor este tamaño cuesta lo mismo que este tamaño que es mucho más grande solo por ser de la marca Ben Nye y bueno porque la calidad lógicamente es distinta y ahora os voy a enseñar mi carne favorita que esta la compré en Londres y bueno pues intentaré buscarla luego por ebay o internet o lo que sea porque no sé cuándo voy a volver a Londres pero bueno como veis aquí me costó 15 con 40 libras y es esta carne que bueno yo la compré en Charles Fox que está por Coven Garden es una tienda de maquillaje y ahí tienen Ben Nye también y bueno un montón de marcas si tenéis la oportunidad tenéis que ir es genial intentaré dejaros en el blog mi guía de Londres de tiendas de Londres de maquillaje que ahora que estoy ahí medio recuperando el blog ya lo iréis viendo pues esta me gusta mucho porque es más o menos blandita como la de la Ucromb se puede modelar muy bien para hacer cuernitos para hacer pequeñas prótesis y es digamos que no se pega tanto en los dedos entonces también para hacer el tapado de cejas hay veces que la utilizo sola sin el masticante es genial y me encanta así que esta es mi carne favorita de hecho pero bueno menos mal que es enorme el tarro es que es súper grande no sé que trae 12 onzas no tengo calculadora mental de onzas gramos pero vamos que es súper grande y a mí es la que la que más me gusta pero ya os digo si vais a empezar la Ucromb vamos empezar y terminar esta carne se utiliza toda la vida que ya queréis probar una un poco mejor y tal Ben Nye os recomiendo Ben Nye esta os la recomendaría pero como no sé de dónde se puede encontrar la intentaré buscar por Ebay y os cuento bueno en cuanto a maquillajes ya os he dicho que utilizo las barras de pan stick de stage son maquillajes cremosos que realmente para teatro y todo esto funcionan súper bien y a mí me gustan mucho así que os las recomiendo también las habéis visto utilizar en casi todos los vídeos cuando hago el tapado después tapo todo el color del pelo con ello o para hacer un poco de visajismo de levantar pómulo marcar están súper bien los tonos que yo suelo utilizar son PC que es tono hueso CT que es marrón para profundizar y 5P o 2P para el tono de carne el 5P es un poquito oscurito el 2P sería por ejemplo mi tono como un NC20 de MAC más o menos y este a lo mejor como un NW2530 más o menos yo es que de MAC no controlo mucho pero más o menos bueno otro producto del que os quiero hablar es el látex yo utilizo dos tipos de látex este es el látex cosmético de la Ucrom y lo utilizo mucho para facial pues para hacer un envejecimiento hacer una herida en el rostro algo que digamos esté haciendo directamente sobre la piel y este este le compro en para las que seáis de Madrid en la perfumería Shanghai que está en la calle Hortaleza bueno no es una perfumería es es que es muy raro como entre perfumería no es como una tienda de bellas artes es una tienda que hay en la calle Hortaleza que se llama Shanghai y venden el látex al litro entonces a lo mejor el litro de látex nos sale 12 euros y a lo mejor el látex de la Ucrom de este tamaño que son 80 mililitros también cuesta 11 euros entonces ¿qué pasa? yo esto lo utilizo sobre todo para prótesis o si voy a a modelar si realmente me voy a hacer a lo mejor por ejemplo en el maquillaje de zombie me voy a hacer con carne artificial toda la estructura ósea y después lo que quiero es fijar el maquillaje y hacer rotos pues no me importa utilizar este si va directamente sobre la piel intento utilizar el cosmético no pasa nada realmente trabajo con esto también y no pasa nada pero bueno para cuidaros en salud o realmente utilizar un producto que está destinado a ello utiliza de este este es más como para maquetas y esas cosas no sé muy bien para qué utilizan este látex pero bueno este igual yo lo utilizo para rellenar moldes por ejemplo cuando le hice a Raisa el maquillaje de medusa y llevaba escamas en la piel esas escamas pues es un molde relleno con este látex lo dejé secar lo maquillé y ya está entonces va pegado sobre la piel en plan prótesis y este es el que utilizo más en plan litraco que viene súper bien para este tipo de cosas con el látex bueno pues pequeños consejos que podéis utilizar con el látex podéis aplicar una capa de látex en la piel después coger un clines estos son de las típicas cajas de clines de Carrefour lo que hago yo si puedo es separo las capas para que me quede todavía más finito y le recorto todos los bordes para que me quede un borde más más natural digamos que no el borde que viene cortado de fábrica que luego se notan ahí todos los cortes en la piel y queda fatal entonces aplicáis el látex vais aplicando el papel podéis ir haciendo ya formas arrugas y demás y volvéis a aplicar látex volvéis a poner papel látex látex así todo el rato hasta que tengáis ahí una buena capa y luego podéis ir rompiéndolo y hacéis unas heridas súper chulas que para Halloween la verdad es que mola un montón podéis por ejemplo también poneroslo en la zona de la barbilla y cuando ya lo tengáis todo lo podéis romper entonces que se quede ahí como colgando la piel y por dentro lo maquilláis ahí como con sangre y todo esto son así ideas un poco rápidas que os doy pero que es muy versátil y podéis jugar un montón con el látex más cosas os voy a hablar ahora de la sangre sangre artificial bueno hay en varios formatos a mí me gusta mucho la de Grimas además es dulce y la podéis utilizar también en la boca que hay otras que os saben fatal estas cosas muy mal entonces esta me gusta muchísimo tienen como dos tonos un rojo más vivo y un rojo más coagulado tienen este tamaño y también tienen tamaño de litro enorme esta sangre a mí me encanta la de Grimas me encanta luego tenéis la de la Ucrom que también está muy bien y después tenéis carnes en costra o coaguladas que esas ya vienen muy bien para dar un poco más de textura porque estas son líquidas y las demás ya son para dar textura yo tengo esta de Criolan aquí veis de Criolan y esta es un costrón es que la tengo de hace mucho la verdad la pobre no le he hecho mucho caso estos años pero quiero que veáis la sensación de asco pues es ese rollo es ese rollo que luego en las heridas pues queda más de costra yo cogería de ahí del fondo ya ay Dios mío menos mal que es coagulada si no me hubiese puesto pringada me ha salido un pareado pues ya esta la utilizo con el con el este que os he ido enseñando en Halloween es de Charles Fox de Londres y no tengo ni idea si lo podéis conseguir en España no lo sé entonces es como una esponja de textura en pincel pero podéis utilizar directamente las esponjas de textura también y esto os va a dar ahí esa sensación de costra y luego se seca y se va cayendo y para los zombies y cosas así es genial es súper asqueroso y genial y luego tenemos esta de Ben Nye que me encanta porque es más blanda la de la Ucromb digamos que es súper súper coagulada es costra y esta no esta es como sangre coagulada no sé si lo vais a ver sí la Fresh Scar de Ben Nye y esta para que veáis la textura es más gelatinosa entonces esta pues también igual que hacéis una herida alrededor le llenáis aquí con toda esa costra o por el interior y queda genial antes de aplicar la sangre en una herida pues otro pequeño truquito hago exactamente lo mismo que voy a hacer cuando voy a poner la carne artificial pongo el mastic pongo el algodón y esos pelillos ya me dejan ahí como una textura de lo que va a ser pues eso o costra o carne ya sobre eso maquillo de negro o bien con aquacolor o bien con un pan stick negro que el negro es el beca pues maquillo de negro y entonces eso ya también me da la profundidad de una herida y después ya ponéis encima la sangre o la sangre coagulada o lo que queráis y entonces ese algodón que se ha quedado ahí rugoso debajo da sensación como de músculo al aire libre o algo así y queda muy real y muy chulo más os voy a enseñar ruedas de maquillaje de Ben Nile que a mí me encantan son yo tengo estas tres esta por ejemplo es para quemaduras y blisters ahora mismo no sé qué es pero bueno quemaduras son estos cuatro tonos que entre sí pues vienen genial para hacer eso para hacer como quemaduras o bueno yo es que al final las utilizo todas como alrededor de las heridas para dar profundidad y demás si os fijáis en los tonos podrían ser pintalabios perfectamente podéis utilizar un un eyeliner en crema y pintalabios o sea que esto está muy bien yo lo tengo porque es en plan profesional lo he utilizado muchísimo muchísimos rodajes y cosas así pero para un maquillaje de Halloween tampoco hagáis una inversión brutal si lo vais a utilizar una vez al año podéis utilizar pintalabios en serio esta rueda en particular pues la he comprado en Londres también en Screen Face pero como es de Ben Nile pues la podéis encontrar también por Ebay bastante bien esta otra es para heridas putrefactas yo que sé tiene unos colores ahí un poco raros yo este verde siempre lo he utilizado mucho junto con el morado pues cuando he hecho a lo mejor algún rodaje de zombie lo utilizo para poner como en el nacimiento del pelo para que parezca que se está pudriendo el pelo o alrededor de la nariz como por dentro de los agujeritos las comisuras hay en plan de putrefacción total y mola un montón ah bueno no os he dicho la os voy a poner así para que veáis la primera que os he enseñado que os digo que podéis usar como pintalabios es esta la CK5 esta segunda que tiene ese verde es la CK1 y luego la de toda la vida la de toda la vida la digo porque es la primera que yo tuve es como de colores primarios perdónale el aspecto pero es que le pego mucha tralla y así está es como colores primarios que con estos cuatro colores es para hacer hematomas y moratones sobre todo podéis hacer cortes y hematomas y esta es la CK3 es como la más básica que se consigue muchas cosas con esos cuatro colores pues esto junto con los panestick pintalabios o bueno pues aqua colores que ahora os enseño o maquillaje en crema pues con todo esto es con lo que podéis hacer más reales las heridas digamos voy a pasar a los aqua colores hay un montón de marcas hay un montón de tipos yo os voy a ir enseñando un poco lo que tengo mirad el líquido yo lo he utilizado por ejemplo en la mujer de Frankenstein o en la de Monsters Bright que era el vídeo y estos los compré en el corte inglés no sé si os lo conté en el vídeo pero mirad los compré en el corte inglés entonces es un maquillaje líquido de la Ucrom y hay colores entonces está súper bien si queréis potenciar el aquacolor en vez de echar agua echáis este maquillaje que simplemente queréis dar un tono a la piel bueno yo el verde en particular lo mezclé con base de maquillaje con una BB cream si lo utilizáis solo pues maquilla solo es líquido es líquido y se seca y ya está no tiene mayor misterio y está genial me encanta de la Ucrom también pues tenemos los aquacolores yo tengo los formatos antiguos de toda la vida porque ahora han cambiado el formato y bueno pues esto ya sabéis a ver lo más fácil para maquillar son los cremosos porque no tienes que hacer mezclas ni nada este es mojar el pincel en agua e ir haciendo una masilla una masilla que no se quede ni demasiado líquida porque no nos va a dar cobertura ni demasiado espesa porque se va a quedar el pincel así recubierto de maquillaje y vais a dejar ahí una pasta tiene que quedar una cosa intermedia como una crema facial más o menos que sea esa textura y ya pues maquillar 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 o sea no tiene no tiene más para difuminar pues unos colores con otros esto ya luego pues es técnica práctica o a ver esto de la caracterización básicamente otros aqua colores que me gustan mucho son que os quiero enseñar así algún color chulo más que nada para que se vea son los de criolán esto también lo compré en Londres como podéis ver hay 4,50 libras este color es una pasada porque además es de los que se ven con luz negra o sea que bueno un montón y son pues estas pastillas y bueno estas traen muy poquito con 15 mililitros solamente pero bueno igual se utilizan de la misma manera y estos huelen muy bien no sé por qué pero huelen súper bien los de los de criolán y por último os quiero hablar de los de grimas que me encantan en cuanto a calidad precio también son de los que más me gustan los de criolán me encantan pero son son caretes los de Benay los he probado pero ni los tengo porque son caros pero los de grimas mirad que chulo que viene en en torre yo los compro así en pastillas pequeñas y entonces es como es como un lego y las podéis ir montando y esto para el maletín es súper cómodo entonces bueno pues estas yo ya os digo tengo estos tamaños me gustan mucho el único pero que les pongo a los de grimas es que se secan como muy rápido entonces hay que trabajarlos muy rápido es más profesional en ese sentido al secarse más rápido cuartea un poco la piel a veces y da como sensación de picor y secadez secor secar o sea que se seca la piel un montón entonces tira un poco es el único pero que lo pongo pero es muy barato y se trabaja súper 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 bien lo tengo en estos formatos o lo tengo bueno pues más grande pastillas más grandes y ya está no tengo más aquacolores no tengo más tengo aquí una caja os estoy enseñando lo pequeño pero tengo aquí pues un neceser gigante lleno de aquacolores pero bueno es normal lo utilizo mucho ahora en Halloween en pasajes de terror en pintacaras con niños estas cosas pues al final lo utilizan muchísimo bueno voy a terminar ya casi tenéis de criolán también esto pica vale yo os aviso que esto pica son unas gotas de sangre para los ojos pica y se disuelve rápido esto casi es para fotografía y tenerlo en el momento para un rodaje que justo en el momento de grabar la escena vaya a salir pues eso lágrimas de sangre un derrame y demás pero esto como pica un poco como os comento el propio ojo genera lágrima enseguida entonces se disuelve súper rápido pero la sensación es asquerosa esa asquerosa se queda todo el ojo ahí rojete y eso pues eso típica pelea que te pegaron puñetazo y pum sangre pues eso luego tenemos también el colodio que yo lo he utilizado en The Monster Bright para las grapas pero casi no se apreciaba este producto bueno como veis es líquido y se seca súper rápido entonces si lo aplicáis pegáis un pellizco en la piel así y soltáis se queda como una cicatriz es súper chulo súper chulo y creo que ya termino básicos a la hora de hacer este tipo de maquillajes pues no os olvidéis del algodón de los clines de las toallitas húmedas estas son del día para limpiaros las manos porque esto mancha un montón alcohol para retirar los productos porque bueno como se retira un tapado de cejas pues con toallitas húmedas vais quitando lo que es la carne y una vez llegáis al pegamento como es un pegamento que lleva base de alcohol pues con un bastoncillo impregnado en alcohol y con mucho cuidadito que no os caiga a los ojos ni nada de esto vais a contrapelo levantando todo el pegamento se quita súper bien o sea no tiene problema podéis impregnar al alcohol también en una toallita húmeda y directamente ir haciendo así depende del pelo que tengáis yo que no tengo cejas tengo alopecia cejil me lo quito en un momento la verdad no tardo nada la sangre eso ya es otra historia de la ropa sale súper bien de la piel tiñe que no veas lleva como colorante alimenticio y no hay dios que quite la sangre un truco que utilizo yo en rodajes para que no se acuerden de mí luego los actores es que le echo unas gotitas de fiery a la sangre no me modifica ni la textura ni el color ni nada y al llevar jabón luego es más fácil retirar pero aún así tiñe y punto efoliante y poco más y que regenere la piel porque tiñe un montón y bueno pues este ha sido el vídeo de hoy que os quería subir justo antes de Halloween espero que que os guste creo que habré ido respondiendo más o menos a las consultas que hayáis tenido que sabéis que estoy un poco pachucha y habré ido respondiendo a las preguntas a los correos que me hayáis mandado y demás intentaré el día que suba este vídeo estar un poco pendiente por si tenéis alguna duda de última hora antes de Halloween para poder echaros un cable y nada más esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chau